Ya no siento amor, por ella sé, sé muy bien lo que siento hoy Algo dentro de mí, sentía al verte, creía yo que era amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor Recordar tu risa, recordar tu pelo, recordar tus labios Recordar tus celos que quedaron en mí Ya no siento amor, por ella sé, sé muy bien lo que siento hoy Algo dentro de mí, sentía al verte, creía yo que era amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor No, no era amor, son solo recuerdos que en mí quedó de nuestro amor Gracias.